El cielo se ha puesto al negro Facundo Porque casi todo el mundo Se ha ido ya pa' la ciudad Porque casi todo el mundo Se ha ido ya pa' la ciudad Trabaja negro, trabaja Y vive de tu sudor Que el pan que te comas luego Tras la faena sabrá mejor Que el pan que te comas luego Tras la faena sabrá mejor El cielo se ha puesto al negro Facundo La tierra está bochorna Ya no hay nadie que la cuide Facundo La tienen abandonada Porque casi todo el mundo Se ha ido ya pa' la ciudad Porque casi todo el mundo Se ha ido ya pa' la ciudad Trabaja negro, trabaja Y vive de tu sudor Que el pan que te comas luego Tras la faena sabrá mejor Que el pan que te comas luego Tras la faena sabrá mejor Se ha terminado mi larga pared Voy a casa descansada Sabes que estoy esperando Facundo Y en casa descansarás Ahí va, se va, se va, Facundo Ahí va, se va, Facundo Ya por mirar mi larga faena voy a casa a descansar Sabes que estoy esperando Facundo y en casa descansarás ¡Ahí va, se va, Facundo!